Bien, iniciamos con el Ministerio Público que acusa a dos ex-coroneles, a un ex-agente policial y a un ex-asimilado implicados en el caso del decomiso del alijo de droga en el aeropuerto de La Romana, además de soborno, entre otros hechos, y pide 18 meses de prisión preventiva. Claudia Rodríguez está en directo desde La Romana y nos amplía los detalles. Adelante, Claudia. Saludos, buenas tardes, Ana Rosina, muchísimas gracias. La fiscal del Distrito Judicial de La Romana, Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, dijo que existen elementos suficientes para que la jueza Vicky Chalas envíe a prisión al grupo acusado de facilitar el aterrizaje el pasado 23 de octubre en el aeropuerto internacional de La Romana de una avioneta, supuestamente con más de 600 kilos de cocaína. El Ministerio Público tiene una investigación iniciada de manera amplia. Hay diferentes tipos penales que los mismos han violentado. Estamos solicitando imposición de medida de coerción por violación a los artículos de la ley 50 par de 8 sobre drogas y sustancias controladas por tráfico internacional de drogas, violación a la ley de lavado de activos, violación a la ley de aviación civil y seguridad aeropuertuaria y violación al Código Penal Dominicano con el tema de coalición de funcionarios y soborno. Se trata de los ex coroneles Domingo Figuereo Heredia de la Fuerza Aérea de República Dominicana y de Roberto Antonio Ramírez Pimentel del Ejército de República Dominicana. Él es alistado militar Emanuel Cruz Espinal y el ex teniente de la Policía Nacional, Andrés Lorenzo Castillo Padilla, quienes están acusados de facilitar el aterrizaje de dicha avioneta procedente de Colombia. Por el momento son los detalles que te tengo, Ana Rosina, desde La Romana. Ahora paso contigo al estudio.